¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal Loco Surf, un canal dedicado al surfing y al surfskate. El día de hoy nos encontramos en un nuevo skate park en busca de las olas de concreto. Son las 7 de la mañana, el parque está totalmente solo, es un parque pequeño y les voy a mostrar entonces qué es lo que podemos identificar como líneas de surfing para empezar la práctica. Entonces aquí estoy caminando el skate park, es un skate park bastante pequeño, primera vez que vengo acá, ¿ok? Entonces tenemos esta sección acá, se ve interesante esta sección como para hacer unos pegues tanto de backside como de frontside. El único problema con esto es que no veo desde dónde puedo generar yo velocidad como para llegar aquí, probablemente desde aquella sección, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay un banco, ese banco que está allá o esa rampa, será que me lanzo desde allá, ¿ok? Para generar velocidad, me lanzo de ahí, subo aquí, solamente para seguir con la velocidad y después me voy contra esa pared y hago un pegue. Esa es una opción, ¿ok? Obviamente esta sección aquí, totalmente descartada, esto no es para surfskate. Y aquí está, muy pequeña, ¿ok? Pero también pudiésemos como que practicar algunos pegues acá, si me lanzo desde allá y vengo y pego acá. Esa también podría ser una opción, ¿no? Este, y la otra opción que veo es que yo me venga de aquí, esto es una transición corta y pegue aquí, ¿ok? Esta pared acá, este cuarto de tubería, es alto, es inclinado, de hecho debe tener unos cinco pies, más o menos, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar a calentar, este es el skatepark de Huatua, o Huatawa, no sé cómo pronuncian ellos eso, una palabra indígena. Y bueno, sí, sí veo que aquí, por lo menos esta ramplita aquí, me puede ayudar a generar velocidad. Agarro aquí velocidad acá, me voy para allá o me voy contra aquello. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar a calentar y después, bueno, empezamos a grabar. Bueno, esta es la primera sección que vamos a estar trabajando, donde voy a estar realizando dos giros de backside. Este es el primero y este es el segundo. Aquí vamos a estar utilizando todos los fundamentos, vamos a estar viendo cómo yo analizo secciones en los skatepark para identificar las olas de concreto, nuevamente vengo, pego de backside, nuevamente pego de backside en ese banco. Vamos a estar viendo acá, fíjense cómo subo el cuarto de tubería y vean acá los movimientos. Bombeo, brazos adelante, me preparo, exprimo, extiendo y pego nuevamente. Aquí una nueva visual, diferente punto de vista, pero atacando el cuarto de tubería de la misma manera. Aquí venimos generando velocidades de la rampa, venimos bombeando, comprimimos, nos preparamos, extendemos, pegamos de backside y volvemos a hacer un giro de backside. Aquí ataco nuevamente la tubería, después el banco, con la misma velocidad y en una transición corta. Aquí vengo en cámara lenta para que vean que siempre debo estar horizontal con el lip y mis brazos hacia adelante. De manera de que el peso se vaya hacia la parte delantera de la tabla y me ayude a bajar mucho más rápido. ¿Ok? Aquí seguimos trabajando en esta sección, haciendo el backside y aquí una visual diferente para que vean la parte de la horizontalidad que les estaba comentando en comparación al lip. Ok, totalmente horizontal y pego en el otro barco. Ahora nos preparamos aquí, esta es la segunda sección que identifique donde puedo hacer también unas líneas de surfing. En este sentido estoy incluyendo dos movimientos, el primero como pueden ver bombeo para agarrar un impulso en la primera sección y posteriormente hago todo el giro. Vengo aquí, bombeo, impulso, subo, pego y giro. Vamos a repetirlo desde otra perspectiva. Y aquí obviamente generando velocidades de otro banco que queda al frente. Aquí impulso, subo, giro y pego. Entonces eso es lo que vamos a estar realizando en esta sección. Aquí se los dejo desde otra perspectiva y con eso estamos cerrando el capítulo de hoy. Seguiré grabando otros videos donde voy a estar identificando olas de concreto para ustedes para que no se pierdan los próximos episodios. Bye.